2...270 Mira mirá ders 3 oye que pasa si me voy no pongo nada esta espada la máquina eh ahí esta esa tecnologiá ya ya le dije tambien que nos vamos a encontrar en el punto uy nos lo agarro no que es esto uuuy quien paso non la agarro mirá a ver que su nombre mi placer A ver, mira, yo me... Acá está, mi amor. Ah, no, no. No, no se fue. Disculpe. Se ha caído de la botella. Llamé al número que dice ahí. No, es un número. 618, llámame. Un año va a ser. Me llamo a todos. Que me va, me llamo. No sé. A ver, voy a llamar. ¿Qué le digo?